Gracias Presidente, mire, tenemos 24 horas de estar escuchando, incluido esto de la sesión, este heroísmo del pueblo veracruzano, que en efecto lo es, en eso podría estar la diferencia de que con el debido respeto de los señores de la naval, pues la verdad es que en esas épocas el ejército mexicano se retiró y quien defendió la patria fue el pueblo de Veracruz. Pero el tema tiene que ver con que Veracruz sigue en pie de lucha y obviamente cuando hay gobiernos que no gobiernan bien, como el actual, que no está atento a la economía popular y que permite alzas al transporte urbano, provoca reacciones del pueblo veracruzano, nos preocupa porque inclusive el día de ayer que los maestros fueron a presentar sus protestas por las mal llamadas reformas educativas, estos maestros fueron golpeados por la policía estatal y por todos los cuerpos de represión del gobierno federal y estatal. Entonces, nos preocupan estas medidas, quisiéramos que la Cámara hiciera algo para estar atentos, primero a que las protestas no sean reprimidas ilegalmente como lo que ocurrió ayer, y segundo, obviamente, a que estas alzas al aumento del transporte no se ejecuten. El gobierno de Veracruz lo que ha hecho es comprar a pseudolíderes estudiantiles y con fotografías en los periódicos querer convalidar este aumento. Si fuese democrático el gobierno, cuando menos le preguntaría al pueblo y defendería a su pueblo. Entonces, para quitar las malas vibras que dejaron los que vinieron aquí, que mal gobiernan en Veracruz, quisiéramos que esta Cámara tomara medidas al respecto. Ya su intervención quedó registrada.